Sí, esta es una breve explicación de cómo poner el oscilador estocástico en la metatradel 4. Lo primero que tenemos que hacer es ir a indicadores, lo encontramos aquí en el explorador, encontramos indicadores, damos un clic, encontramos indicadores, todos los bloques lo tienen, no hay ningún bloque que no lo tenga y generalmente tenemos que buscar en la parte de abajo. Está en inglés, focástico, oscilador, y le damos un clic, lo podemos poner de dos formas, le damos un clic, lo arrastramos encima, le podemos poner un clic encima, doble clic, nos va a salir esto, o la siguiente forma es ir a indicadores. Entonces podemos poner el indicador de tendencia, osciladores, y lo ponemos aquí. Esta es la tercera forma de ponerlo. Generalmente nos viene ya predefinido, 5, 3 y 3. En este caso, que lo tengamos 5, 3 y 3, le vamos a dar un OK y ya el oscilador está puesto. Espero que sea útil la explicación de cómo poner este oscilador. Solamente voy a dejar dos minutos más para explicar la estrategia de cómo utilizar este oscilador. El oscilador se utiliza generalmente para detectar la zona de sobrecompra o de sobreventa. Aquí indicamos que está el mercado sobrecomprado, o si está por debajo del 20%, sobrevendido. La estrategia es muy fácil. La estrategia se basa en que cada vez que tengamos un cruce de la media móvil de 5 periodos, del oscilador, de la estadística mínimo y máximo, que así funciona el estocástico, también en venta. O en venta, que sería aquí. Vamos a hacer una operación en venta, aquí tenemos otra operación en venta, y aquí tenemos otra operación en venta. Mientras sobrevendido esté, más importancia tenemos que darle a la señal. Sobrevendido o sobrecomprado. Igualmente recomiendo a aquellas personas que quieran utilizar esto para sobrecompra o sobreventa, utilizarlo por un periodo inicial de 14. De mínimos y máximos. 14. Igual vamos a tener menos señales, pero en principio van a ser mucho más efectivas. Como lo vemos aquí. Aquí la primera señal salió bien. La siguiente señal, que fue aquí, salió bien. Sobre todo para oraciones binarias va bastante bien. Y aquí vemos una vez más de que también salió bien. Aquí no tenemos más zonas de nada. Aquí nunca se posicionó por debajo el 20%. Y aquí tenemos otra vez un fuerte impulso y aquí vemos el quiebre. El quiebre. Y la siguiente vela con caída. ¿Vale? Espero que haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier otra duda podéis comentar. Si queréis también podéis visitar el blog donde tienes un poco mejor la explicación de indicador y estrategias que podéis utilizar con ella. Sobre todo de divergencias. Y un saludo.